Música Bendecido día, querida familia, de la llama de amor que somos todos. Vamos a continuar con pequeñas meditaciones para el mes de Mamita María, dedicado a ella. Nos ponemos en presencia del Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Corazón de María Tercer día de meditación El Corazón es el lugar donde, entre otros, guardamos los secretos más íntimos. Es en el corazón donde sufrimos y gozamos, donde disfrutamos y lloramos, desde donde odiamos o nos volcamos amando. El Corazón de María, palpitando en medio de la Pascua, sigue rebosando alegría por la presencia de Jesús resucitado. Pero también es verdad que, con el anuncio del anciano Simeón, la Virgen preparó su corazón a los contratiempos. En crueles espadas, que la vida y muerte de Jesús de Nazaret, le proporcionó una de las flores que más le gusta a nuestra madre. Es precisamente el ofrecimiento de nuestro corazón para Dios. Nunca como hoy tenemos tantas casas y nunca como hoy personas que viven sin techo. Nunca como hoy vivimos tan juntos y nunca como hoy marcados por la soledad. Nunca como hoy vivimos tan llenos de cosas y con la sensación de que nos falta algo. Pidamos a María que en este mes de mayo, y animados por el Espíritu Pascual, pongamos el corazón en lo que hacemos y en lo que decimos. Pero sobre todo, que en este mes de mayo, que en este mes de mayo, inundemos nuestras entrañas con lo que fue grande y decisivo en María, Jesús. Todo ello lo representamos gráficamente con este corazón. Oración Tu corazón, María, rebosa agradecimiento. Tu corazón, María, desborda de felicidad. Tu corazón, María, se siente engrandecido por la presencia de Dios. Tu corazón, María, ama incluso a aquellos que no te aman. Danos, María, un corazón sencillo Para acoger a Dios Un corazón noble para sincerarnos por Él Un corazón alegre para sembrar la ilusión Un corazón desprendido Para no mirarnos a nosotros mismos Un corazón conciliador Para no cerrarnos a los que nos rodean Y si por lo que sea, ves que nuestros corazones están cerrados con potentes candados Ven a nuestro encuentro, María Y rompe los eslabones que nos impiden ser libres Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén